Este miércoles se ha reunido la Reserva Federal de los Estados Unidos para tomar decisiones sobre el futuro de la política monetaria. Todos sabemos que el epicentro ahora mismo o el driver principal de movimiento para los mercados ahora mismo es la inflación y si esta es temporal o es permanente, porque será la inflación la que determinará cuáles serán los movimientos futuros de la política monetaria. Pues bien, esta reunión ha ocurrido ya sabemos cuáles son los resultados, cuáles son las decisiones y a continuación el mercado se ha disparado. Es lo que vamos a comentar, estamos en un buen momento para invertir, vamos a analizar lo que ha explicado Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y al final hablaremos acerca de tres o de cuatro posibles oportunidades de inversión. Creo que será muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y ayer miércoles tuvimos reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos para tomar decisiones sobre el futuro de la política monetaria para ese país que al mismo tiempo perjudica o favorece a los mercados a escala global. Como dijimos al principio, ahora mismo el driver principal y el enfoque principal de análisis en los mercados financieros es la inflación y si ésta será temporal o será permanente. O si nos iremos a escenarios muy pesimistas de inflación, es decir, un escenario en el cual la inflación se desboca o se descontrola. Y si esto llegase a ocurrir, como la Reserva Federal y los distintos bancos centrales alrededor del mundo tendrían que reaccionar con una política monetaria restrictiva. Y como este tipo de escenarios catastróficos podrían perjudicar no solamente a las economías, sino a los mercados financieros. Vamos a hacer esta primera parte dividiéndola en tres secciones que se me hacen a mí las más importantes. El primer apartado que quiero comentar en este video es lo referente al tapering. En este caso, Jerome Powell ha dicho que la Reserva Federal pasará de realizar compras mensuales de 120 mil millones de dólares y que estas compras mensuales se reducirán en 30 mil millones de dólares. Esto creo que está un poco por debajo de lo que esperaba el mercado. Es decir, el mercado lo ha recibido con optimismo porque se esperaba que el tapering fuera un poco más agresivo, ya que el aumento en la inflación ha sido un poco más agresivo. No lo ha sido tanto, solamente se van a reducir las compras en los mercados en 30 mil millones de dólares, pero lo que sí dijeron o lo que sí dijo Jerome Powell es que se acelerará el proceso de tapering. Es decir, el tapering comenzará lo antes posible y lo antes posible es tan pronto como el próximo 15 de enero. Para los que no comprendan qué es el tapering, sencillamente hacer el siguiente análisis. La Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco central, es decir, es el responsable de la política monetaria cambiaria y crediticia de ese país. Una de sus funciones principales es proveer a la economía de todo el dinero suficiente que se necesita para realizar las transacciones normales de la economía. Esto en la práctica lo que significa es que una de las funciones principales de la FED es imprimir dinero, emitir masa monetaria. Una de las actividades más dinámicas que ha realizado la FED, no solamente por la aparición del bicho en 2020, sino por la crisis subprime ocurrida en el año 2008, es la impresión de dinero. Y con este dinero calientito y recién impreso, ir a los mercados financieros y comprar activos, porque de esta manera le pusieron una red de seguridad para evitar que el precio de los activos siguiera cayendo y esto, entre otros actores del mercado, perjudicara de manera grave a los bancos comerciales y a los grandes bancos de inversión. A esta manera de operar de la FED, emitir dinero para comprar activos financieros, se le denomina política monetaria cuantitativa. Como todo en la vida y especialmente en operaciones de inversión o en operaciones contables, todo tiene una contrapartida, es decir, una transacción tiene un lado A y un lado B. El lado A es que la Reserva Federal emite dinero, pone la maquinita de impresión de billetes a funcionar y con este dinero compra activos. Esto en la práctica lo que significa es que entregas dinero al mercado, es decir, a los titulares o a los propietarios de esos activos, le entregas este dinero recién impreso y la contrapartida de esto es que la Reserva Federal integra estos activos en su balance. Por eso es que cuando analizamos el balance de la Reserva Federal, esté aumentado de manera vertiginosa durante los últimos 10, 11 o 12 años. Pero este aumento del balance, tal como se aprecia en esta imagen, aceleró muchísimo por la aparición del bicho en el año 2020. Esto lo que quiere decir es que aumentaron la velocidad de impresión de dinero y por política monetaria cuantitativa aumentaron las compras agresivas en el mercado y por esto aumentó el balance de la Reserva Federal. Esto es política monetaria cuantitativa. Ahora, si esta política monetaria está generando inflación, que la está generando, ellos lo que quieren evitar es lo que se denomina como inflación estructural, que es cuando la inflación o los procesos o los movimientos hacia arriba de los precios generales de la economía pasan de ser temporales a convertirse en estructurales, es decir, pasamos del corto plazo al largo plazo. Y eso ocurre sencillamente porque ante un aumento general de los precios, lo que hacen las empresas, especialmente aquellas que tienen pricing power, es aumentar el precio de sus productos y de sus servicios. Pero al mismo tiempo lo que comienzan a hacer es aumentar el salario por hora o el salario mensual de los empleados. No solamente las empresas, sino también los gobiernos al aumentar en dos dígitos el salario mínimo mensual de referencia para la economía. Cuando ocurren este tipo de situaciones y que se van reforzando una tras otra, es cuando la inflación pasa de ser temporal a ser estructural o de largo plazo. Es muy fácil que los precios generales de la economía suban, pero no es tan fácil que los precios generales de la economía bajen. De hecho, lo que la historia nos indica es que la única forma que existe realmente para que la inflación vuelva a niveles realmente bajos, es a través de un shock macroeconómico negativo, es decir, a través de una recesión y con todas las consecuencias negativas que significa atravesar una recesión. El hecho es que la inflación ha aparecido producto de una política monetaria cuantitativa que ha sido muy agresiva. Ahora, ¿cuál es la manera en la cual se revierten todos los efectos de la política monetaria cuantitativa? Lo primero es que esta política monetaria cuantitativa vaya reduciendo la intensidad y la velocidad. Si dijimos que la política monetaria cuantitativa implica emitir dinero para comprar activos, entonces reversar esto implica emitir menos dinero y por lo tanto comprar menos activos en bolsa. Lo que nos dijo Jerome Powell a través del Comité de la Reserva Federal del día de ayer es que mensualmente se comprarían 30 mil millones de dólares menos. A esto es lo que se le denomina tapering, comprar cada vez menos activos en los mercados financieros. Lo que significa es revertir el estímulo monetario que llega directamente a los mercados. Estimados, si este video te está gustando y si quieres profundizar en el conocimiento, si quieres saber más, aprender más, conocer más y a través de este proceso mejorar la calidad de tus decisiones de inversiones y de trading, mi sugerencia es que realices entonces nuestro curso básico gratis de bolsa. Aquí debajo te dejo un link, allí encontrarás 15 vídeos con los conceptos más importantes que debes utilizar y comprender al momento de tomar decisiones en los mercados y así ir puliendo tu operativa y tu estrategia para la toma de decisiones. Lo solicitas y lo enviamos a tu correo electrónico. Esta es la primera parte. La segunda parte es la que tiene que ver con los tipos de interés. Jerome Powell dijo en repetidas ocasiones que el objetivo principal durante el año 2022 será subir los tipos de interés. Pero además dijo que esta subida en los tipos de interés será del 0,3 por ciento por cada subida de los tipos de interés y que serán tres subidas de tipos de interés a lo largo del año 2022 porque el objetivo es que la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos se sitúe al final del 2022 en el 0,9 por ciento o lo que es lo mismo en 90 puntos básicos por arriba de lo que se encuentra actualmente. Los tipos de interés de referencia en este momento se encuentran cercanos o en el 0 por ciento y lo que se espera es que al final de 2022 se sitúen en el 0,9 por ciento. Adicionalmente Jerome Powell ha dicho que la subida en los tipos de interés no comenzará hasta que finalice la operación de tapering, es decir, hasta que finalice la operación a través de la cual se retiran los estímulos monetarios directos en los mercados financieros y a la economía. Cuando finalice el tapering es cuando comienzan a subir los tipos de interés. Eso le ha gustado realmente a los mercados porque alargan el tiempo, el momento en el cual el precio del dinero o el costo del apalancamiento realmente comienza a subir. En múltiples ocasiones aquí en Invertir Aprendiendo hemos comentado que una de las cuestiones más importantes desde el punto de vista fundamental para los mercados es el costo del apalancamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversionistas y traders lo que hacen es tomar dinero prestado para invertir en bolsa. Claro, cuando tú prestas dinero la variable más importante es el costo del dinero, el tipo de interés. Si tú te endeudas cuando los tipos de interés están cercanos a cero y en ese momento el precio de los activos están en mínimos históricos producto de una crisis como ocurrió en marzo, abril y mayo del año 2020, pues allí la ecuación encaja, es decir, la relación entre el costo del capital y el riesgo de realizar la inversión. El costo del capital, es decir, los tipos de interés son cero, es decir, me puedo endeudar a niveles prácticamente de cero y al mismo tiempo ese dinero producto del préstamo lo puedo utilizar para comprar activos que tienen un gran descuento en el precio. Allí esto tiene muchísimo sentido, pero situémonos en el momento actual. En ese momento el precio de los activos, especialmente de las acciones, se sitúan cercanas a máximos históricos. Si comienza a subir el costo del capital, es decir, el costo del apalancamiento, es decir, si comienzan a subir los tipos de interés, la propia subida de los tipos de interés forzará al desapalancamiento del mercado, que en la práctica lo que significa es que muchos traders e inversionistas que están fuertemente apalancados tendrán que desapalancarse incluso aunque no lo quieran. ¿Por qué? Porque la relación riesgo-beneficio, el riesgo proveniente de lo apalancado que yo estoy y de que comience a subir mi estructura de costos por ese apalancamiento en relación al beneficio potencial que podría verse muy limitado porque estamos en máximos históricos para la bolsa. Si comienzan a subir los tipos de interés, pues esto obligará al desapalancamiento del mercado y esto es malo para los mercados porque significaría que probablemente iniciaríamos un retroceso o un movimiento profundo en los precios de bolsa. Otra cuestión que mencionó Jerome Powell es que la economía americana sigue siendo muy fuerte, pero además dijo él que la inflación era provocada por los distintos cuellos de botella en las cadenas de abastecimiento. No dijo que la inflación en todo momento y lugar es un fenómeno monetario. No es un fenómeno provocado por un cuello de botella en las cadenas de abastecimiento. La inflación es un fenómeno monetario y todo lo que se imprime de manera masiva y descontrolada pierde valor. En este caso el dólar pierde valor. Aumenta la cantidad de dólares en la economía. Esto impulsa la demanda agregada de manera artificial y esto una relación de mayor demanda frente a un mismo stock de productos y servicios empuja los precios generales de la economía hacia arriba. Voy rematando este vídeo con el tercer punto y quiero mostrarles esta gráfica que muestra los diferenciales entre los tipos de interés que ofrecen en este momento los bonos de largo plazo frente a los tipos de interés que ofrecen los bonos de más corto plazo. Si tenemos un bono es decir renta fija a mayor largo plazo generalmente los rendimientos son más altos porque entre mayor es el plazo mayor es el riesgo de esa renta fija por lo tanto tiene que ofrecer un rendimiento superior. En el corto plazo los rendimientos son menores y por lo tanto siempre existe un diferencial creciente entre el largo plazo y el corto plazo. Lo que muestra este gráfico es que el diferencial entre los bonos de renta fija, en este caso títulos del tesoro americano de largo plazo, este diferencial frente a los bonos de más corto plazo cada vez es menor y esto nos lleva a la siguiente explicación o a la siguiente conclusión. Si el diferencial en los tipos de interés como lo estamos viendo es cada vez menor, esto lo que implica es que los bonos de más corto plazo están subiendo de rendimiento, en cambio los bonos de más largo plazo están cayendo de rendimiento, por lo tanto el diferencial cada vez es menor y por esto el gráfico es decreciente como lo acabamos de observar. Aquí existen dos cuestiones que se me hacen muy interesantes. La primera, si los bonos de más corto plazo están subiendo de rendimiento, esto lo que implica es que las expectativas del mercado, en este caso del mercado de bonos, es que en el corto plazo los tipos de interés van a subir, algo que ya acaba de confirmar la Reserva Federal. Y el hecho de que los bonos de largo plazo caigan de rendimiento, lo que nos está diciendo es que las expectativas de los agentes económicos para el largo plazo, es que en el mediano y el largo plazo los tipos de interés van a caer. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una conclusión muy interesante, porque creo yo es lo que ha provocado el rally actual de los mercados. En el corto plazo, para los agentes económicos es obvio que por la inflación los tipos de interés subirán, pero que esta inflación será fácilmente controlable y que una vez se controle y se estabilice, los tipos de interés volverán a caer. Por eso los bonos de corto plazo suben de rendimiento y los bonos de largo plazo caen de rendimiento, porque es la relación infinita en la intertemporalidad del precio del dinero. En el corto plazo se espera que los tipos de interés suban, que ya está confirmado, pero en el largo plazo se espera que caigan porque el mercado cree que la inflación se controlará fácilmente y esto es lo que explica ahora mismo el rally en los mercados. Ahora, si la inflación se saliera de control, eso no lo están descontando los mercados, eso no está incluido en las expectativas del mercado y eso sí que podría provocar un retroceso profundo en bolsa del estilo de 1987, sencillamente porque sería un imprevisto en los mercados. Nadie lo está ahora mismo anticipando o no está incluido dentro de las expectativas, especialmente en los mercados monetarios y en los mercados de bonos. Pero ellos suponen ahora mismo, los mercados suponen ahora mismo que subirán a corto plazo, se reducirán a mediano y a largo plazo porque la inflación será fácilmente controlable. Espero que esto haya sido fácil de entender y solamente rematar con lo siguiente. Estimados, antes de continuar, solamente sugerirte que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertiraprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que encontrarás en el mundo de habla hispana que hable sobre temas de trading o sobre temas de inversiones. Y es así por la gran cantidad de información de calidad que allí compartimos y aportamos. Recuerda, visita nuestro Instagram, arroba invertiraprendiendo, lo revisas y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo y además porque vienen muchísimas sorpresas a través de Instagram, nos vemos dentro. Desde mi punto de vista, esto es muy subjetivo, pero desde mi punto de vista, las acciones que ahora mismo nos ofrecen oportunidades de inversión. Recuerden que mi enfoque de inversión es invertir en calidad. Yo no invierto en cualquier cosa, solamente invierto en acciones de alta calidad fundamental. Pero en términos de precio, solamente invierto cuando la calidad cotiza a bajos precios o porque me ofrece un descuento, y esto me da margen de seguridad que va en dos vías. Cuando yo compro calidad a bajos precios, esto aumenta el potencial de valorización. Estoy comprando con descuento. Pero es que además, como la mayor parte de las acciones en las que invierto son de dividendos, entre más bajo sea el precio, mayor es el yield por dividendo que recibo y por lo tanto mayor es el flujo de efectivo del cual me beneficio vía dividendos. Habiendo dicho esto, la primera alternativa de inversión en la cual estoy viendo una clarísima oportunidad son las acciones de MRK o la farmacéutica Merck & Co. Como se ve en este gráfico, ya venía de una lateralidad, nos ofreció un movimiento alcista muy potente y después una caída que revirtió completamente el proceso alcista anterior, pero ahora mismo se encuentra en ese puntito de compra, justo en la base de la subida previa. Entonces, desde mi punto de vista, Merck & Co. ahora mismo es una oportunidad. Una segunda oportunidad de inversión, desde mi punto de vista, son las acciones de PayPal. Uno de los mayores players de medios de pago en Internet. Es decir, cualquiera que tenga un sitio de Internet, generalmente tiene PayPal. PayPal es uno de los grandes players en este negocio y creo que PayPal ahora mismo ofrece un gran descuento, un gran descuento en el precio en relación a su calidad fundamental. Allí creo que hay una gran oportunidad. Otra compañía que hasta hace poco era una oportunidad, pero ese barco ya zarpó porque ya despegó, era Johnson & Johnson y también eran las acciones de la franquicia de tarjetas de crédito Visa. También Visa ya despegó, Johnson & Johnson ya despegó. Por lo tanto, la última oportunidad que quiero comentar o compartir con ustedes son las acciones de Disney. Una gran compañía, gran calidad fundamental que atraviesa por malos momentos y que ha visto ralentizado el crecimiento de Disney+. Pero creo que a los niveles actuales, Walt Disney nos ofrece un descuento en el precio en relación a su calidad fundamental. Entonces, yo acabo de decir, Mark & Co., PayPal y Disney dejó por fuera a Visa y a Johnson & Johnson que ya despegaron. Recuerden que esto no son consejos o sugerencias de inversión. Cualquier decisión que vayamos a tomar en bolsa debe ser producto de nuestro propio análisis y debemos tener en cuenta siempre nuestras preferencias de inversión y nuestro propio perfil de riesgo. Espero que este video haya sido de la grava de todos ustedes. Si es así, déjanos un gran pulgar arriba para crecer esta comunidad. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Este tipo de información y este conocimiento probablemente le pueda servir a muchas otras personas y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!